El Plan de Empleo Forestal Local contará este año con 5,1 millones de euros. Así lo han anunciado los consejeros de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, y de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones. Ambos han presentado, junto con presidentes y representantes de las nueve diputaciones, las novedades del Plan de Empleo Forestal Local de este año, fruto de los acuerdos del diálogo social. Desde el punto de vista del empleo, el objetivo es contratar a 330 desempleados. Con ello, se pretende mejorar los niveles de ocupación en cantidad y calidad y apoyar a colectivos prioritarios, jóvenes mayores de 45 años y parados de larga duración. Los contratos tendrán una duración mínima de 180 días, lo que permite acceder a un empleo de calidad y el acceso a prestaciones y subsidios. Este año, el Plan de Empleo Local de Castilla y León se dotará con 51.325.000 euros. Y esto supone un 28% más de recursos de lo que tuvimos en el año 2016. Y estamos hablando de fondos que se dirigen al ámbito local, por tanto, a las diputaciones provinciales y a los ayuntamientos, para la creación de puestos de trabajo. Y se asientan en tres ideas fundamentales. Que sea un empleo de calidad y, por tanto, un empleo a tiempo completo, fundamentalmente, y por 180 días. En segundo lugar, que sea un empleo que genere derechos, que cuando finalice el empleo da lugar a un tipo de prestación y subsidio por parte del Estado relativo al trabajo desarrollado. Y en tercer lugar, que sea un empleo productivo, que sea útil para la sociedad y que sea útil para la persona que realiza el empleo en forma de mejora de su cualificación y formación profesional. Los trabajadores de este Plan de Empleo se suman al dispositivo de incendios existente y colaborarán en las labores preventivas. Desarrollar económicamente el territorio, por supuesto, que es un objetivo transversal de todas las consejerías de la Junta de Castilla y León. Dinamizar el sector forestal, prevenir, por supuesto, los incendios, que es el objetivo nuclear de nuestras competencias, y mejorar también las condiciones de uso público, la usabilidad pública de los espacios del medio natural. De los 5,1 millones del programa, el 65% lo aporta la Junta de Castilla y León y el resto lo asumen las diputaciones. No es una atribución caprichosa por lo que aporta la Junta a cada diputación, sino que tiene tres parámetros de determinación, que es el nivel de desempleo, en segundo lugar la superficie forestal y en tercer lugar la incidencia de incendios en el quinquenio anterior. Las contrataciones deberán formalizarse antes del 15 de junio.